¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video más y es que el día de hoy pues estamos aquí para vaya que celebrar un emocionante hito que ha ocurrido en el mundo financiero aquí en México y se trata pues de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ha sido reconocida con cinco prestigiosos premios de Global Capital de América Latina o sea Global Capital su división de América Latina para que quede más claro y esto pues no subraya pues el liderazgo que ha tenido el mercado de capitales regional pues vamos a profundizar un poquito más en los detalles de estos premios y pues sí vamos a elogiar el excepcional desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es que ese HSP pues bajo la dirección de Mari Carmen Bonilla quien es titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales pues ha sido distinguida por su excelente gestión en el ámbito financiero pues los siguientes premios son los que tenemos aquí en la lista que pues es primero mejor emisor de bonos en general mejor transacción de bonos, mejor emisor de bonos soberanos y mejor bono soberano y por último mejor funcionario responsable de financiamiento soberano o supranacional y estos premios pues obviamente no sólo son reconocimientos a la eficacia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sino que también pues es un reflejo del compromiso del gobierno mexicano con la transparencia y la excelencia de las operaciones financieras y es que los logros de pues la Secretaría pues tienen un impacto significativo en la economía mexicana pues la emisión del bono soberano sustentable por 2.940 millones de dólares a 30 años realizada en abril del 2023 pues fue la que más destacó pues sí, especialmente destacada obteniendo los premios al mejor bono soberano y a la mejor transacción de bonos pues esto sí nos viene demostrando la confianza de los inversionistas pues en las solidades financieras que ha adquirido el país y también la visión a largo plazo de aquí de México y además de todos estos premios pues sí, todos estos premios prácticamente fortalecen la reputación internacional de México como un destino pues vaya que atractivo para la inversión y pues pueden obviamente traducirse pues en condiciones financieras más favorables para el país en un futuro pues no tan lejano y obviamente todo esto pues es un testimonio incluso del compromiso del gobierno mexicano pues con la estabilidad económica y también el crecimiento sostenible que pues de paso sea decir es lo que se ha estado buscando pues más que nada en este sexenio pues tratando de ser autosuficientes pues tanto económicamente como energéticamente también y pues se ve que se está logrando poco a poco ahí vamos pues vamos a paso lento pero constante lento pero contento como lo quieran ver y es que también pues hay que destacar especialmente pues el reconocimiento otorgado a Mari Carmen Bonilla que pues tuvo un reconocimiento como pues el mejor funcionario responsable de financiamiento soberano o supranacional pues digamos que su liderazgo y pues también sus habilidades han sido vaya que fundamentales para el éxito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues en esto en lo que se refiere al mercado de los bonos y es que este premio vaya que es un tributo a su dedicación y competencia en el ámbito financiero internacional pues y ahora mirando hacia el futuro pues estos premios son un testimonio del potencial continuo que ha agarrado México pues en el escenario o en el ámbito de el pues en un ámbito financiero a nivel global pues como lo señaló también el subsecretario de Hacienda y Crédito Público pues Gabriel Llorio en sus redes sociales pues como lo podemos ver ahorita en pantalla en el mismo Twitter del mismo Gabriel Llorio pues estos galadrones son los que destacan pues la eficacia en el manejo de las responsabilidades pues tanto fiscales y también pues el compromiso del país con la sostenibilidad y la gobernanza ambiental aquí lo tenemos pues sí, o sea, este es el Twitter de Gabriel Llorio esto es lo que acabamos de leer prácticamente y pues sí, pues el día de ayer el gobierno de México pues recibió cinco importantes reconocimientos en los premios Global Capital Latam o sea, Latinoamérica por la administración e innovación en su manejo de deuda los premios que se obtuvieron fueron mejor emisor de bonos en general en América Latina mejor transacción de bonos del año en América Latina mejor funcionario de financiamiento soberano supranacional en América Latina mejor emisor de bonos soberanos en América Latina y mejor bono soberano del año en América Latina aquí tenemos las fotos todos juntos y la verdad que pues sí es algo que ha demostrado prácticamente que pues la economía del país va en buen camino va agarrando pues una fuerza vaya que importante y pues ya para ir concluyendo este video pues la recepción obviamente de estos premios es un motivo de vaya de que estar orgullosos tanto del país como de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues sí, obviamente celebramos el excepcional desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues también reconocemos vaya que su papel vital en el fortalecimiento de la economía mexicana vamos a esperar pues con optimismo se puede decir que con optimismo un futuro vaya que de continuo crecimiento y también de prosperidad tanto para la economía de México como pues para la economía de los mismos mexicanos pero bueno si les gustó el video no olviden dejar su like no olviden suscribirse mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!